¡Hola, buenas! ¿Qué tal? Eva Lozabe comienza hoy con una gran molestia. La que nos cuentan que expresó el presidente Iván Duque al senador liberal Mauricio Gómez en una reunión. Nos aseguran que después del tuit del expresidente César Gaviria, exigiendo que Duque aclarara si le había pedido algún cargo, en Eva Lozabe nos aseguran que el presidente, en tono duro, le reclamó al senador Gómez que él no puede estar desmintiendo públicamente cada chisme que salga. Y no para ahí. Nos dicen que añadió Duque que más aún cuando Gaviria y él se habían reunido hace unas pocas semanas y la relación estaba en los mejores términos. ¿Parece que esa entrada de los liberales en el gabinete el año que viene se complica? Y voy ahora con unas llamadas. Las que nos cuentan que está haciendo el presidente de Asobancaria, Santiago Castro. En Eva Lozabe nos aseguran que Castro está llamando uno a uno a varios senadores y ha empezado por los conservadores para parar la sobretasa de renta a los bancos. Propuesta liderada por David Barguil. Muchos se están preguntando ya si ahora los bancos creen que pueden dar órdenes en el Congreso. Buenas noches.